Damaris Rojas ha causado polémica en redes por una reciente fotografía que publicó en su cuenta de Instagram en la que le da otro uso a los cubrebocas. Damaris se volvió muy conocida tras su paso en el programa Enamorándonos, donde destacó por su sensualidad. La joven ex integrante del programa de televisión azteca causó polémica cuando abandonó dicha empresa para irse a Televisa. Según los medios de espectáculos, Magda Rodríguez, la productora de hoy, le hizo una mejor propuesta para el matutino de la televisora de San Ángel, por lo que Damaris Rojas no lo pensó dos veces y renunció a la empresa que la vio nacer como estrella. No obstante, sus metas en Televisa se vinieron abajo. Pues Rojas tuvo que salir de hoy en poco tiempo por un problema de salud y dejó la producción. Para contrarrestar su ausencia ante las cámaras, Damaris Rojas ha optado por darle realce a su nombre en Instagram. Damaris ha visto incrementado cada vez más el número de seguidores que tiene en sus redes sociales, lo cual corresponde con fotografías subidas de tono. En su más reciente publicación, Rojas invitó a sus seguidores a quedarse en casa por la cuarentena del coronavirus. No obstante, la ex integrante de Enamorándonos optó por hacer ese llamado de una manera poco convencional que terminó en polémica. En la fotografía que publicó, se observa a Damaris recostada boca arriba, sin ninguna prenda de ropa. Damaris posó con un cubrebocas blanco en el rostro y dejó que sus fans se deleitaran con sus atributos. En el pecho, Rojas utilizó otros dos cubrebocas azules como ropa interior, para cubrir su desnudez, lo que causó sorpresa en sus seguidores. Damaris Rojas agregó en la descripción de su foto que ha optado por quedarse en casa y tomar cuidados dentro de su hogar. Respecto al uso poco convencional de cubrebocas, la joven explicó que muchos los tiran después de que se los ponen, pero ella optó por reutilizarlos. Damaris mencionó que, después de emplear los cubrebocas para lo que fueron creados, los lavó y los puso sobre su pecho. ¿Cuál es el problema?, cuestionó la ex integrante de Enamorándonos antes de dejar varios hashtags relacionados con el coronavirus en su publicación.